Valentini borró literalmente de la cancha a Chávez, el peligroso puntero que tiene al mediante Brown, lo sacó de juego y eso le impidió al mediante Brown prácticamente forzar jugadas ofensivas. Es decir, los defensores de Central jugaron correctamente, especialmente Valentini, y su arquero Caranta que estuvo atento. Ahora después en ofensiva Central requirió de un esfuerzo, o requiere en estos momentos de un esfuerzo sobrehumano. Sinceramente si usted analiza las jugadas de gol que hace el equipo, especialmente cuando juega de local, y las pocas que genera de visitante, teniendo a delanteros como Toledo, Bracamonte y Medina en la formación titular, de los 10 partidos que jugó Central, un solo gol hicieron los 3. Yo creo que no hay más datos que decir. Con este dato estadístico, ni Toledo, ni Bracamonte, y quizá en menor medida Medina, porque Medina por lo menos se mueve en el frente del ataque, intenta desbordar, pero cuando llega frente al arco, se ciega, se nubla, se anula. Entonces es muy difícil sostener la presencia de estos delanteros. Digo yo, ¿no? ¿Qué pierde el técnico de Central jugando con coniglio de centro delantero y con lagos de puntero? Porque el lago se martiriza en una función en la mitad de la cancha que no siente, y me parece que es un jugador que técnicamente puede ser explotado en ofensiva. Una sugerencia. No juega Méndez el próximo partido porque llegó a las 5. Fíjense el centro que le tira Nery Domínguez a Bracamonte. Esa jugada clarifica la ineficacia. Bracamonte cabecea por lo menos al arco. Yo realmente no espero que haga el gol ya. Que cabecee al arco. Ese es un disparo de Bracamonte que pasa mordiendo el palo, pero debió haberle dado el paso y al lago. Se eligió mal, pateó al arco. Pero bueno, por lo menos intentó. Bracamonte al lado de Toledo y Van Basten. El otro día. Sí, sí, sí. Al lado de Toledo. Porque Toledo, yo escuchaba a los colegas de Buenos Aires que advertían que Toledo corría y metía la pierna muy bien. Y esa jugada de Alto Ben hizo el final que la salva Caranta brillantemente. ¿Qué pasó en esos minutos finales? Adviertan ustedes. En central lo estirpó a Valentini porque se lesionó, o tuvo un pequeño dolor, en una jugada sobre la derecha, en el minuto 44 del segundo tiempo. En el minuto 45, Valentini, que no quiere salir, hace señas el técnico del cambio. Entra Talamonti. Valentini no había perdido un mano a mano en toda la tarde. Entró Talamonti en esos tres minutos finales, Alto Beli hizo un sprint, pasó en velocidad Pepino, enfrentó, lo pasó también a Talamonti, y si Caranta no reacciona es gol. Entonces uno se pregunta por qué ciertas cosas también pasan en el club atlético Rosario Central. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ustedes se van a dar cuenta que lejos está Central, a pesar que son siete puntos los que lo separan del puntero. Porque siete puntos para Central en este campeonato es muchísimo. Primero está Gimnasia de la Plata que tiene 19. Segundo está Olimpo de Bahía Blanca, junto a Sarmiento de Junín y Crucero del Norte que tienen 18. Y después aparece Independiente Rivadie de Mendoza con 17. Central está en el puesto 11, con 12 puntos. Si usted lo mide desde el lado estadístico, es muy floja la producción de Central. Muy floja. Jugó 10 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 4. Flojo. 32% de puntuación. Es muy poco. ¿Qué le permite a Central pensar que puede mejorar? Le permite el flojo campeonato que estamos viviendo. El puntero, Gimnasia, sobre 30 puntos sacó 19. Es decir que ya perdió 11 puntos el puntero del campeonato. Es flojo lo que está pasando. Se ganan unos a otros. Central no gana nunca. El visitante no gana nunca. Ganó con un hilo de corriente cuando incipiente era el campeonato, pues no ganó nunca más. Y perdió hasta allá un partido de local con Sarmiento. No es bueno el campeonato de Central. Mejoró defensivamente. Pero no tiene un correlato en la mitad de la cancha, no tiene profundidad, no tiene agresividad. Y esencialmente, no tiene gol. Central, los delanteros de Central, no hacen goles. Y esto es estrictamente visible, comprobado, cuando usted ve los goles que hicieron. Toledo 0, Medina 0, Bracamonte 1 por pase de Lagos. Un partido, me parece, contra Atlético Tucumán, que aparte de Atlético Tucumán le ganan todos. Cierre. Central juega el domingo a las 5 de la tarde contra Tagla, Geide Pergamino, jugando como local el nuevo partido del Nacional B. Debe mejorar profundamente. Y a los jugadores que ya no dan más en función de ponerlos y ponerlos y no satisfacer, hay que sacarlos, muchachos. Hay que sacarlos, hay que cambiar. Hay que producir un revulsivo. Una rebeldía en el fútbol de Central. Lo venimos pidiendo. No se concreta. Cambiamos, nos vamos a victoria.